¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Como ya sabrás, estoy disfrutando de mis vacaciones en tierras portugueses, ahí en tu tío Algarve, en tu tío Oporto, en tu tío Lisboa, ahí tranquilamente, relajándome con la guaja, pim pam pum, cervecina por aquí, un poco de pulpo por allá, que sí, sí, que sí no. Eso te lo cuento en este vídeo que aparece justamente aquí. Y si quieres ver el anterior, el tag anterior, es el tag delfífero, te aparece también justamente ahora aquí, ¿de acuerdo? Así que lo tienes ahí por si quieres clicar e ir a verlo. Dicho esto, revienta el like aquí, suscríbete y comenta, porque vamos con el tag del youtuber. ¿Un tag qué hacen? Pues muchísimos youtubers normalmente dicen, voy a hacer un tag cuando me quedo sin ideas, pues en este caso no es que me quede sin ideas, sino que considero que es un contenido muy apropiado para que mientras yo me toco el rabo literalmente en las vacaciones, pues vosotros sigáis teniendo aquí lo que viene siendo salsa, crema, cosa guapa, cosa con fundamento. Así que sin más, lo dicho, revienta el like, coméntame aquí abajo lo que quieras y vamos con este tag del youtuber. Primera pregunta, ¿cuál fue el primer canal al que me suscribí? Estoy dudando entre dos, pero es casi seguro uno de estos, o el de Wismichu o el de Auronplay. Uno de esos dos canales 100% seguro fue mi primer canal, o sea, el primer canal al que yo me suscribí. Y de hecho, a día de hoy sigo viendo sus vídeos porque son, vamos, los putos ambos. Segunda pregunta, ¿te has desuscrito de algún canal? Por supuesto que sí chicos, por supuesto. Había canales que subían contenido que me molaba, dejaron de subir ese contenido y evidentemente pues no los iba a ver, con lo cual me desuscribí. Y también me desuscribí de canales pues de gente que a lo mejor la ves, te mola, te cae bien, te da buen rollo, parece que son buena peña, los conoces, conoces a peña que los conoce y te das cuenta de lo único que son, son unos balditos bastardos y no merece la pena que pierdas tiempo viendo sus vídeos. Así que básicamente esos son los dos motivos. O bueno, el tercer motivo sería de que dejaran de subir vídeos, entonces dices tú, ¿para qué quiero estar suscrito a un canal que no sube vídeos? No tiene sentido, no tiene sentido. Tercera pregunta, ¿te has quedado alguna vez sin ideas? Más, realmente no, siempre tengo muchas ideas, normalmente suelo apuntarlas, hay veces que no las apunto porque se me ocurren a lo mejor mientras estoy currando y luego se me olvidan y me rayo que flipáis porque digo, joder, esa idea era cojonuda y no me acuerdo de ya, lo que viene siendo el retraso. Pero no es que me quede sin ideas, lo que sí que me quedo es normalmente sin tiempo para ejecutar todas las ideas que tengo, pero ideas tengo muchísimas y bueno, como este tag tan original que seguramente nadie haya subido aún. ¿Te importa mucho el número de subs? Sería una hipocresía absoluta decir que no te importa porque básicamente tú subes vídeos al canal para que te vean, para que le den like, para que comenten, para que el número de subs vaya subiendo poco a poco y ver que vas cogiendo un poquitín así lo que viene siendo de gente que te apoya, de gente que le molan tus vídeos y demás. Ahora, ¿la razón principal de la que subo vídeos es por el número de suscriptores? No, porque realmente llevo subiendo vídeos bastante tiempo y todavía no tengo 10.000 suscriptores, con lo cual, si fuese en plan, no, no, yo tengo que tener suscriptores, lo dejaría porque diría, no, no, no estoy subiendo todos los suscriptores que quiero, me vuelvo esquizo, entro en depresión y dejo de subir vídeos. Subo los vídeos porque a mí me mola, porque veo que os mola a vosotros, pero evidentemente el número de suscriptores pues te gusta ver que va subiendo, hombre, te presta y dices, hostia, 8.000, hostia, 9.000, vamos a por los 10.000 y bueno, pues si algún día llegan, pues me gustará evidentemente. ¿Has hecho amistades en YouTube? Por supuesto que he hecho amistades en YouTube. He conocido gente muy válida, he conocido gente muy de puta madre, de hecho, pues por Skype suelo mantenerme en contacto con mucha gente a la cual pues tengo un cariño enorme y realmente espero poder conocer a mucha más gente así de puta madre porque es lo bueno que te da YouTube también, ¿no? Que compartes un gusto con otras personas y cuando los conoces, pues oye, pues pillas ahí amistad. Evidentemente no es como tener a los colegas de aquí y de verlos todos los días salir, tomar cervezas y tal, porque la distancia no lo hace posible, pero haces muy buenas amistades y cuando hay algún evento que nos juntamos o tal o yo voy, tú vienes, no sé qué, no sé cuánto, pues son como si fuesen colegas del día a día porque realmente pasas con ellos prácticamente todos los días un pedacito de tiempo hablando por Skype o lo que sea, con lo cual, sí, he hecho amistades por YouTube. Ahora la pregunta del salseo, ¿te cae mal alguien de YouTube? Pues sí, evidentemente me cae mal mucha gente de YouTube sobre todo la gente falsa, hipócrita y asquerosísima, tíos, los que ponen los títulos ahí en plan falsísimos el francés y el argentino que ponen los títulos en plan de, yo qué sé, España 2, Croacia 1, Euro 2016, Highlights, Best Moments, Replay, Goals tal como en plan, hostia, mira, voy a ver el resumen del partido, entras y es un partido del FIFA, o sea, pero pon el resultado directamente el oficial, el oficial de la realidad, no el que sale en el juego a él, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ganar visitas, hipocresía pura y dura, lo peor es que tiene no sé cuantísimos miles de suscriptores, no sé en qué punto de retraso mental estáis hijos, pero haceroslo mirad porque igual, igual estáis a tiempo de sacar algo de pasta, una página del Estado o algo. Y luego también me cae mal, tíos, pues eso, lo que os comentaba, hay gente que conocí en YouTube que es de puta madre y también conocí a gente que yo pensaba que era de puta madre y luego resulta que son unos hipócritas hasta consigo mismos, o sea, son unos auténticos vendehumos, unos auténticos busca tragalefas, como los queráis llamar, ¿no? Luego está el clásico, pues que pienses que de una manera ahí te mete la puñal ahí y ahí completamente de otra. Son muchas cosas que podría decir aquí, pero solo valdría para generar un ultra mega hiper salseo y no me apetece, no me apetece porque... ¿pa' qué? ¿pa' qué? Vamos a ver, ¿pa' qué? Tampoco voy a poner en el título lo que pone todo el mundo de ¿quién me cae mal de YouTube? No, no, yo voy a poner tag del YouTuber y punto, porque el que lo vea, que llega hasta aquí lo vea, no voy a poner ahí, uy, 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 reclamo clickbait ahí, no, 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 no reclamamos, no ponemos título ahí llamativo. Tranquilidad, vamos a calmarnos, vamos a enviarnos email y la penta aquí y demás. Lamentable. ¿Peor comentario que te hayan dejado? Bueno, hay muchos comentarios a veces de haters, hay comentarios en plan de intentando picarte, yo qué sé, ya sabéis que yo soy del Sporting, que subo muchas cosas del Sporting y el clásico de, pues os vais a segunda, vais a desaparecer, no sé qué, no sé cuánto, tampoco me afectan demasiado porque la peña siempre pone comentarios muy buenos, sobre todo no comentarios también en plan de muy buen vídeo, no sé qué, no sé cuánto, no, comentarios en plan, buscando la interacción, en plan, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, pues yo pienso que esto que dijiste ya sí, oye, pues yo creo que esto puede ser así. Entonces, tampoco son comentarios en plan de haterismo puro, en plan de puta mierda, vídeo dislike, hijo de puta, HD 4K, no, no, o sea, no hay de eso aquí. En este canal, por suerte, tengo la gran suerte de que os portáis muy bien y que apoyáis más que hateáis. Ya os digo, algún hateo puntual, que a veces ni siquiera os enteráis, porque según lo veo, lo que hago es borrar el comentario y bloquear al pavo, literalmente, o sea, me la pela, hago aquí la del dictador, pero hielo que hay, tampoco quiero que se contamine el canal de ratas, de mierda, ¿entiendes? O sea, hielo que hay. ¿Cómo y cuándo grabas? Bueno, pues grabo normalmente en casa, grabo en la habitación, exceptuando cuando grabo algo en el molinó o algún vídeo muy puntual fuera, y ¿cuándo grabo? Pues grabo básicamente cuando tengo tiempo, si curro por la mañana, pues intento grabar por las tardes, si curro por las tardes, intento grabar por las mañanas, si veo que no molesto mucho, intento grabar también alguna vez por la noche, suelo editar por las noches, hay veces que me acuesto súper tarde madrugando pila para poder editar vídeos para tener al día siguiente, y bueno, entre la moza, los estudios, el curro y demás, pues no tengo mucho más tiempo, o sea, intento, vamos, hago magia para sacar tiempo para grabar, literalmente. ¿Has dado dislike alguna vez, manes? Por supuesto que di dislike, chicos, ¿cómo no voy a dar dislike? Yo, por ejemplo, lo que os comentaba, entro a un vídeo cuyo contenido no se corresponde con la foto de la miniatura, o con el título, en plan de, va, van los tiros por aquí, pero no llevo, bueno, vale, a ver, a lo mejor, oye, el chaval intentó hacer un vídeo de lo que él quería expresar en la miniatura, pero no le salió. Otra cosa, y lo del chorbo este, por ejemplo, que pon, Croacia 2 España, 1 Hale, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y entres y llevo un partido del FIFA y no coincide ni el puto 2-1, pues dislike que te clavo y te reporto el vídeo. Y eso, pues normalmente, cuando busco a lo mejor esos vídeos en plan de, hostia, voy a ver el vídeo de no sé qué, no sé cuánto, y me cuelen otra cosa que no tiene nada que ver, dislike y reporto el vídeo. Normalmente, cuando doy dislike, reporto el vídeo a la vez, o sea, y eso si lo hiciese todo el mundo, realmente, YouTube sería un lugar mucho más bonito, sinceramente, porque habría mucha menos mierda. Y también doy dislike a los vídeos de salseos de estos, que no valen para una puta mierda, también doy dislike. Vamos con la última pregunta, chavales. ¿Cuándo y por qué empezaste en YouTube? Bueno, pues en YouTube empecé creo en 2012, tenéis más información de mi canal, podéis ver cuándo se creó el canal, no lo sé exactamente. Y el primer vídeo que subí fue de Madrid, de cuando fuimos a la Final Cup, a la LVP, la última, la final presencial del torneo de FIFA de la LVP, y habíamos grabado ahí un buquitín haciendo el chorras en el público y tal, que teníamos que jugar contra, a ver, era una movida que era un gol de oro, ¿no? Entonces la gente jugaba contra nosotros, que éramos los finalistas, y si te conseguían marcar un gol, entraban en un sorteo. Entonces normalmente, pues, cogíamos equipos chorras, y muchos jugaban con el Sporting, por el tema de que andábamos ahí de risas con lo de Barral y demás, y fue el primer vídeo que subí. Luego empecé a subir, pues, que si alguna compilación de fails, y fijáis de estos, y luego, pues, como estaba con el competitivo, subía, pues, vídeos de torneos, vídeos de partidos, vídeos de la LVP, o de torneucos que jugábamos online, pues, porque como no había de aquella ni streamings, ni la conexión te daba para hacer directos, ni nada, pues, lo hacíamos de esta manera. Yo grababa algún torneo o tal, y lo subía, y tenía 8 visualizaciones, 12 visualizaciones, 50 visualizaciones, y cosas así, y era lo que, y era lo que hacía. Y fue por lo que empecé. Luego ya dejé de competir, porque no tenía tanto tiempo directamente para competir YouTube, y lo que más me mola ver a YouTube. Entonces ya empecé a subir más, digamos, contenido Ultimate Team y demás. Y luego, pues, también fui combinándolo con la afición al Sporting y tal, y todo junto, todo fusionado, en, creo que llevo más de 500 o 600 vídeos, pues, llego hasta este preciso momento del canal. ¡Y hasta aquí el vídeo, señores! Espero que os haya gustado, espero que le deis like, que os suscribáis, que comentéis aquí abajo, también podéis comentar alguna cosa así más relacionada con YouTube, alguna pregunta cuando vuelva de vacaciones, pues, os intentaré responder todas las dudas que podáis tener, y que no hayan quedado respondidas en el tag. Y nada, espero eso, que os haya gustado, que apreciéis estos vídeos que os dejo preparados, mientras que yo estoy tocándome, literalmente, los huevos en la playa, ¿vale? Porque es una cosa bastante bonita y bastante maravillosa. Y nada, chicos, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos, ser buenos, y nada, ¡chao!